El Partido Popular 144. Continuaremos dentro de un momento el recuento de las demás formaciones y también por las demás comunidades autónomas. Fernando Fernández. Sí, no, simplemente confirmar que hay más datos que apuntan, que mantienen esa diferencia. Lo que es sorprendente, bueno, sorprendente, lo que es significativo, como decía Antonio antes, es la diferencia en número absoluto de votos, que es más de un millón de votos a favor del Partido Socialista y en porcentaje que se mantiene de casi siete puntos de diferencia a favor de seis y medio, a ser exacto, a favor del Partido Socialista, cuando ya se está escrutando una cantidad significativa de votos. Parece que podemos estar viendo un resultado... Sí, empieza ahora la victoria del Partido Socialista. Sí, empieza a caerse el muro de contención del voto oculto, empieza a hacer agua. Sí, posiblemente por lo que decimos, porque ha habido un momento en que el Partido Popular, que venía en segundo lugar y va recortando, pero no sé ahora. Bueno, nos piden de nuevo paso, Pedro Blanco, parece que tenemos un porcentaje superior de votos ocultado, ¿no? Pues sí, estamos ya en el 68,46%. Hay un ligero cambio, el Partido Socialista se mantiene en 165 diputados, el PP sube dos hasta los 146, CIU sigue con diez escaños, Esquerra Republicana ocho, el PNV siete, Izquierda Unida cinco, Coalición Canaria pierde con este escrutinio dos y queda en cuatro, el Bloque Nacionalista Galego dos, La Chunta dos, Eusco Alcartasuna uno, perdón, La Chunta uno, Eusco Alcartasuna uno, Inafarroa vai uno. Inafarroa vai uno. Bien, pues entonces estamos ya en un momento del escrutinio verdaderamente interesante. En un instante vamos a llegar al 70% o superarlo, y estaremos seguramente ya ante pistas de titular que, desde luego, no vamos, en todo caso, a adelantar. Fernando. No, un dato significativo de la tendencia que se está apuntando. En La Rioja, con el 88,8% del voto escrutado, prácticamente el 90%. El Partido Popular perdería un diputado, el Partido Socialista lo ganaría. Si esa tendencia, de alguna manera, se confirma por las distintas comunidades, es lo que parece que está enseñando. Hemos mencionado en La Rioja, Teresa Alonso, ¿nos puedes darse el dato de qué dispone? No, dentro de un momento, tal vez en Madrid, ¿qué es lo último que tienes, Javier? 58% escrutado, 17 escaños Partido Socialista tenía 12, 16 escaños Partido Popular tenía 19, 2 escaños Izquierda Unida tenía 3. Y en Madrid Capital ha cambiado la situación con el 68% del voto ya escrutado, Partido Popular 45,5%, Partido Socialista 43,6%, Izquierda Unida 6,3%. Muy igualado en Madrid, Fernando. No, es significativo el cambio en Madrid, ¿eh? Pero ¿qué porcentaje de voto era, perdona? En Madrid Capital, 68%. Todavía queda mucho voto, todavía queda mucho voto en Madrid. Sí, queda mucho voto todavía, pero en fin, muy igualada la cosa en Madrid, donde está librando una de las batallas fundamentales. Bien, vamos a ver si en alguna de nuestras comunidades disponen de un dato avanzado también en Cataluña, ¿por dónde vamos? No, todavía no tenemos esta oportunidad, dentro de un momento lo haremos. Estamos más cerca de encontrarnos con Zapatero, posible presidente, que con Rajoy, posible presidente. Uno de los dos, puesto que los dos debutaban en esta posibilidad, uno de los dos había de perder. Recordemos que Felipe González, antes de ser presidente, perdió dos elecciones. Recordemos que José María Aznar, antes de ganar, perdió dos elecciones. Recordemos que el otro día, cuando hablábamos con Mariano Rajoy, nos decía él, aunque pierda Zapatero, pues efectivamente tendrá que entender el Partido Socialista, que es una primera opción y que ha de tener una segunda. Yo le dije, pero señor Rajoy, usted, sin embargo, no puede perder estas elecciones, como Zapatero sí que puede perderlos. En cierto sentido, me venía a reconocer que tal vez era eso así. Para él podía ser más bien una baza muy determinante, así como para Zapatero posiblemente no tanto. No sé cómo lo veis. Sí, y sobre todo yo creo que estamos muy cerca de que se cumpla una cosa, digamos, la promesa de Zapatero. Seguro o casi seguro que tendrá más votos que el PP. Esto ya casi se puede asegurar porque lleva un millón cien mil de diferencia. En este momento el PSOE ha superado ya la totalidad de votos del dos mil. Con el 72% el PSOE ha superado la totalidad de votos del dos mil. Sí, ese es un dato muy significativo que yo creo que lo que ya sí se puede decir a estas alturas de la noche, independientemente de lo que vaya a pasar, es que Zapatero sí se consolida, en cualquier caso, como el líder del Partido Socialista. Eso desde luego sí parece fuera de toda duda. Con los datos que tenemos van a sonar señales horarias de las 10 de la noche. Las 10 de la noche, las 9 en Canarias, jornada de elecciones generales. Jornada de elecciones extraordinariamente importantes porque para comenzar el pueblo español con una altísima participación ha demostrado su convicción, su voluntad y su actitud, desde luego de suprema responsabilidad pública. La suma de la movilización en las manifestaciones y de la participación en las elecciones desde luego constituye el primer dato clamoroso. La sociedad española ha hablado y su voluntad se ha expresado de una forma extraordinaria en favor de la democracia y en favor de los valores de la democracia. Por lo que se refiere al resultado de las elecciones, al Congreso de los Diputados, repasamos centro de datos, última entrega. ¿Cuánto voto escrutado? Nuevo dato Iñaki, 72,15% del voto escrutado. Pequeña variación, el Partido Socialista pierde un diputado, 164. Ese diputado lo gana el PP, 147 escaños. CIU 10 escaños, Esquerra Republicana 8, PNV 7, Izquierda Unida sigue en 5, Coalición Canaria 4, BNGA 2, Chunta Aragonesista 1, Eusco Alcartesuna 1 diputado, Nafarroa Bay 1 diputado. Bueno, pues ya ven ustedes cómo está la cosa, continúa el proceso y continúa el proceso con todo el aspecto de ida de pararia, pocas grandes novedades, pocas grandes novedades. Josefina Elías, directora del Instituto Pina, esta secuencia que estamos viendo y esta entrega con un porcentaje del 72% de voto sin permitir aventurar nada, ya hemos dicho que no vamos a aventurar nada, parece ir fijando bastante, ¿no?, el resultado. Sí, yo creo que no ha ido haciendo una sierra, como pasó en aquella encuesta, en Madrid. Las autónomicas de Madrid, sí. Mientras que esta vez sí que parece que por todas las zonas se ve el aumento o la pérdida, como lo digamos, pero sobre todo lo que se ha visto es que ha perdido un apoyo electoral del PP clarísimo. Claramente, sí. Bueno, vamos a hacer, por tanto, una rápida ronda por las sedes dentro de un momento, aunque antes vamos a poder saludar a Joan Puchet-Cos, de Esquerra Republicana de Cataluña, que según los datos que hasta el momento se ha ofrecido, es desde luego una de las grandes formaciones triunfadoras de la noche, con un aumento espectacular. Esquerra Republicana de Cataluña, recordemos que tenía un diputado en el actual Congreso de los Diputados y en este momento estamos hablando de ocho diputados con el 72% del voto escrutado. ¿Soledad Domínguez? Sí, los dirigentes de Esquerra Republicana tratan a duras penas de contener la euforia que se desata ya entre los militantes reunidos en esta sede electoral, porque se confirma que Esquerra Republicana, con el 74,22% escrutado en Cataluña, tendría los ocho diputados. Señor Puchet-Cos, los resultados inmejorables. Sí, son muy buenos. Señor Puchet-Cos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo interpretamos esta espectacular subida? ¿Cómo lo interpreta usted en este momento? Bueno, yo creo que en Cataluña hay un movimiento de fondo, ya viene de las municipales y de las elecciones catalanas, hacia el catalanismo y hacia la izquierda. Y Esquerra Republicana, al mismo tiempo que el Partido Socialista, ha recogado buena parte de este movimiento de fondo, que es también una apuesta, también, como la que hay en el Gobierno de Cataluña, que, por suerte, y estamos muy contentos, ha tenido también un reflejo muy claro en el resto del Estado español. Bueno, vemos que, desde luego, ha quedado muy reforzado el tripartito, eso está claro. Bueno, más que reforzado, yo diría que está blindado, ¿no? Oiga, ¿qué van a hacer ustedes con estos ocho diputados? ¿Vendrá el señor Caroda a Madrid? Pues ya veremos, pero lo que sí que está claro, que lo advertimos en la campaña electoral, es que el Partido Socialista tiene nuestro apoyo para poder gobernar. Nosotros vamos a apoyar una alternativa progresista, que abra el diálogo con los diferentes pueblos, culturas y lenguas del Estado, que abra un marco de convivencia, que respete la de pluralidad y que tengamos un marco de más profundamente democrático. Bien, muchas gracias, señor Kucherkos. A ustedes, buenas noches. Enhorabuena, con el 72% de votos escultados, Esquerra Republicana de Cataluña tendría ocho diputados, y ese sí que es un salto, pasar de un diputado a ocho diputados es algo que yo no recuerdo. Un dato muy importante, se decía que Esquerra Republicana en unas generales hacía en torno al 30 al 40% de los votos que hacían unas autonómicas. Está a punto de igualar el resultado de las autonómicas. Sí, claramente. Sacó 500.000 y está a 480.000 ahora. ¿Recuerda alguien alguna vez un salto de este calibre? Yo no recuerdo. Un momentito, que Marta Gómez Montero se encuentra en la sede del Partido Popular en la calle Génova. Marta. La desolación se ha instalado en Génova 13, sede central de los populares. Muchos dirigentes ven casi perdidas las elecciones y consideran imposible remontar los resultados que arrojan el 70% del escrutinio. Se escuchan frases, ya no hay nada que hacer. Mariano Rajoy se encuentra encerradísimo en su despacho y desde que compareció Gabriel Elorriaga no ha vuelto a hacerlo ningún otro dirigente del Partido Popular. Una de las cosas que nos está llamando la atención es que Televisión Española no está ofreciendo a sus espectadores un seguimiento continuo del recuento electoral, como ha hecho habitualmente. Está haciendo conexiones esporádicas dentro del telediario. Están ofreciendo imágenes de la jornada de Liga y de la Quiniela. Mientras el resto de las televisiones, desde las 8 de la tarde, como ha hecho otras veces, está ofreciendo especiales electorales sin interrupción. Es un asunto que nos ha llamado la atención y se lo contábamos. ¿En Madrid hay alguna novedad, Javier Manzano? Sí, 70,5% de voto ya escrutado. Se mantienen los mismos porcentajes prácticamente y los mismos números de escaños. Partido Socialista, 17. Partido Popular, 16. Izquierda Unida, 2. ¿Viene en Cataluña, Manuel? Bien, no hay cambios. Se mantiene estabilizado el reparto en 21 para los socialistas, 10 para Convergencia, 8 para Esquerra Republicana, 6 para el Partido Popular, 2 para Iniciativa. Poner de relieve dos cosas. Sin embargo, pese a los magníficos resultados de Esquerra Republicana, podría darse la paradoja que por cuestiones reglamentarias no consiguiera grupo parlamentario. Y me parece un absurdo, ¿no? Un partido con ocho diputados, como que en la circunscripción de Barcelona no supera todavía y parece que va a ser complicado que lo haga el 15% de votos. Según parece esto, el reglamento establece que es una de las condiciones para formar grupo parlamentario. Perdón, un segundito. En este momento regresaremos a ese aspecto técnico muy interesante porque hay en este momento la sede del PSOE en Madrid, una comparecencia de José Blanco y Alfredo Pérez Balcaba. Pues sí, acaba de decir José Blanco que según los datos disponibles, el PSOE ha ganado las elecciones. Le escuchamos. Es una victoria, en fin, que me permita afirmar que el Partido Socialista Obrero Español está en condiciones suficientes para hacerse cargo del gobierno, de España. Quiero reiterar el mensaje de serenidad y tranquilidad que hace horas transmití a todos los ciudadanos y especialmente a los militantes y simpatizantes socialistas y les convoco a una comparecencia al término del escrutinio que realizará José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas gracias y buenas noches. 17 minutos de la noche. Se nos decía que iba a intervenir ahora Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo hará seguramente dentro de unos minutos. Bueno, parece que sí, ¿no?, que se va a producir ahora. Estamos en los momentos en los que empiezan a percibirse ya las señales de las victorias que se reconocen o las derrotas que se reconocen. El Partido Popular puede perder el poder después de ocho años. Muy probablemente va a ocurrir tal cosa. José Luis Rodríguez Zapatero muy probablemente va a ser aspirante a presidente de gobierno o al menos va a ser quien reciba el encargo de intentar formar mayorías. Si tiene 164 diputados comenzarán ahora las cábalas para ver de dónde podrían obtenerse los necesarios para la mayoría absoluta. Pero en todo caso estamos en una jornada de una enorme importancia donde se ha producido el vuelco que el sondeo del Instituto Opina nos transmitía para la cadena SER a las ocho de la tarde cuando nos decía el PSOE Zapatero da un vuelco al mapa político y se sitúa como primera fuerza del país. Izquierda Unida, José Francisco Mendi. Izquierda Unida. En cuanto al resto de resultados, en este momento vamos a esperar a que termine el porcentaje definitivo puesto que con la situación actual que el cómputo establece para Izquierda Unida están bailando dos o tres escaños en circunscripciones en los que estamos peleando por los... Tenemos dificultades de la comunicación, pero en efecto probablemente por la suma de las dos cosas que han dicho Fernando Fernández si Antón Lozada, el señor Dont y la geografía electoral pudiera darse perfectamente ese caso, ¿verdad? De que Izquierda Unida todavía enganchara algún escaño más por ahí, ¿no? Es que ahora entramos ya en el área de ajuste fino, ¿no? Estamos ya en el 80% escrutado en muchos casos y ya es donde empieza a jugarse ya por 100, 200 o 300 votos. Yo creo que hasta que tengamos el 100% va a ser muy difícil ya saber cómo queda esto exactamente. Pero parece difícil que Izquierda Unida recupere los nueve o diez diputados los nueve diputados que tiene el año 2000, ¿eh? No, por supuesto. Seguramente no. Lo cual ratifica... Lo que es impresionante es la regularidad con la que se han mantenido los siete puntos de diferencia, una décima arriba, una décima baja los seis puntos de diferencia entre el PSOE y el PP, ¿no? En este momento el PSOE está a punto de llegar a los nueve millones, ¿no? Este redondo está con Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, estamos con Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay que decir, Iñaki, que la euforia se ha desatado en esta sede después de una rueda de prensa a tres bandas de José Blanco, Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Acaban ustedes de afirmar que han ganado las elecciones? Sí, efectivamente. Con los datos de los que disponemos en este momento podemos afirmar que hemos ganado, que hemos ganado en votos y que hemos ganado en escaños. Señor Pérez Rubalcaba, buenas noches. Buenas noches. Señor Zapatero, ¿va a ser presidente del Gobierno de España? Todo apunta que sí. ¿Están ustedes preparados para asumir la responsabilidad de gobernar España, señor Pérez Rubalcaba? Estamos preparados para gobernar y hacerlo además de otra forma, para gobernar para todos los españoles, para gobernar cohesionando España, para gobernar superando la crispación y las fracturas. Estamos preparados para gobernar recordando siempre a quienes hoy no pudieron votar por la barbarie del terror. ¿Qué ha pasado exactamente, señor Pérez Rubalcaba? Bueno, veníamos diciendo en la campaña que había un porcentaje muy alto de españoles que querían un cambio de partido en el Gobierno, que encuesta tras encuesta ese porcentaje era superior al 50%, y que si esos ciudadanos finalmente se decidían a acudir a las urnas, el cambio era seguro. Y parece que lo que ha pasado ha sido eso, los porcentajes de participación son altísimos, el electorado socialista en nuestros núcleos tradicionales de votos se ha movilizado como nunca, y al final yo creo que la gente ha decidido decir en las urnas lo mismo que venían diciendo las encuestas en los últimos meses, que estaba cansada de una forma determinada de gobernar, de una serie de políticas, y que había que apostar por otra cosa. Y dejando a un lado esos últimos meses, digamos esa corriente que se venía observando, ¿qué valor reconcede usted al impacto emocional de los dramáticos sucesos del jueves? Pues mire, no lo sé. Si le digo la verdad, estos días los hemos vivido con tantísima, con tanto dolor, que no nos ha dado mucho tiempo a pensar cuál iba a ser el efecto. Yo creo que con independencia de los atentados, del atentado, del horroroso ataque terrorista de la semana pasada, yo creo que había una movilización social importante. Nosotros detectábamos en nuestras encuestas que los ciudadanos poco a poco iban decidiéndose por acudir a las urnas. Detectábamos un grado muy importante de aceptación de José Luis Rodríguez Zapatero, que semana tras semana venía ganando posición en las encuestas, venía ganando a Mariano Rajoy. Nuestros actos estaban llenos. Uno ha vivido ya algunas campañas y al final sabe detectar cuando la gente está movilizada y cuando no lo está. No sé cuál ha sido el efecto del horror de Madrid de los últimos días. Probablemente ha habido un empujón hacia la participación porque es verdad que los ciudadanos han querido seguramente hoy no solo rendir un homenaje a aquellos que no han podido votar por la barbaridad y el terror, sino también fortalecer nuestra democracia. Yo creo que la manifestación de la semana, del viernes y el acto de hoy es una prueba de hasta qué punto los ciudadanos españoles creen en la democracia y creen que participando la democracia se asienta. Ha sido una especie de grito de libertad y de paz el que hoy hemos vivido y creo que eso se puede predicar de los que han votado al Partido Socialista pero también de los que han votado al resto de las fuerzas políticas. Se ha despejado hoy uno de los enigmas que permanentemente observamos aquí cada lunes en el pulsómetro cuando observía el Instituto Pina que veíamos un porcentaje notable de la sociedad quería un cambio y un porcentaje notable daba por hecho que no iba a producirse tal cambio sino que quería que iba a ganar el Partido Popular. Decíamos una de las dos cosas parece estar un poquitín mal calzada. Ahora ya hemos visto cuál de las dos parecía estar mal calzada. Claro, es que una cosa es lo que cree la gente y otra cosa es lo que quiere la gente y al final las elecciones lo que demuestran es lo que quiere la gente o la gente va a votar no en función de lo que cree sino en función de lo que quiere por eso nosotros durante esta campaña nos referíamos y nos dirigíamos siempre a esa mayoría de cambio eran ciudadanos que en algunos casos habían abandonado al Partido Socialista se habían quedado en casa ciudadanos que no siempre estaban en la lógica exacta del Partido Socialista pero que en conjunto querían un cambio político en España y al final esos ciudadanos han ido a votar y han dicho en la urna lo que venían diciendo en las encuestas con independencia de que creyeran que eso era posible o no era posible. Bueno y finalmente señor Pérez Rubalcaba aunque ya supongo que esto necesita muchísimo más tiempo de maduración por el momento la primera intención del Partido Socialista si estos datos se confirman y reciben ustedes el encargo de formar gobierno ¿por dónde iría? Pues mire no me corresponde a mí decirlo yo creo que eso es algo que José Alberto Rodríguez Zapatero aclarará en las próximas horas hoy lo que estamos sencillamente es celebrando una victoria que creo que ha sido merecida la de José Luis Rodríguez Zapatero y recordando a quienes como le decía a lo largo de esta entrevista no han podido acudir a votar y a quienes están todavía luchando por sobrevivir a ellos quiero dirigir mis últimas palabras gracias señor Pérez Rubalcaba enhorabuena aunque aguardamos todavía los datos que no sé en qué punto están los habíamos dejado en el 72% del voto escrutado Pedro Blanco ahora estamos en el 83,04% del voto escrutado apenas hay modificaciones Partido Socialista 164 diputados Partido Popular 148 sube 1 CIU 10 diputados Esquerra Republicana de Cataluña 8 el PNV 7 Izquierda Unida se mantiene en 5 Coalición Canaria pierde 1 hasta los 3 el bloque nacionalista galego 2 diputados La Chunta Aragonesista 1 Eusco Alcartas 1 y Nafarro Abay 1 Bien pues entonces el tablero como estaba salvo que se ha producido la novedad que ha subido un escaño el Partido Popular esto parece un poco claro A mi me parece importante subrayar que con este nivel de diputados el PSOE no creo que tenga ningún problema para gobernar solo porque le faltan 10, 12 escaños para la mayoría absoluta y sobre todo porque es imposible que se forme una mayoría contraria Yo creo que el PSOE no va a tener dificultades para gobernar no estoy seguro que tenga dificultades para gobernar que no tenga dificultades para gobernar solo ni siquiera creo que sería bueno que gobernase que gobernase solo porque muy probablemente al final el PSOE va a ser parece muy probablemente el partido mayoritario pero probablemente perderá uno o dos escaños no más y esas mayores una curiosidad aritmética con estos con estos votos hoy con estos escaños el tripartito tendría suficiente la repetición del tripartito a escala nacional sería mayoría absoluta Sí, un momentito porque está hablando Pascual Maragall me parece Manel Borrell Bien, vamos a probar a ver vamos creo que ha terminado o están celebrando en este momento pero vamos a la sede del PSC Fidel Marreal Efectivamente Pascual Maragall está dirigiéndose a la militancia del socialista que ahora mismo aplaude al primer secretario del partido candidato por Barcelona José Montilla insólita en la escena española Sí, sí Y esto realmente José Montilla ha jugado un papel determinante en esto Efectivamente la apuesta del tripartito que parecía muy arriesgada y que no prometía o no parece que fuese a prometer tiempos tan felices parece con los datos encima de la mesa hoy todo un éxito Yo creo que sería momento de aludir a José Luis Rodríguez Zapatero que es un hombre que desdeñado de una forma muy clara desde fuera y desde dentro ha ido con una enorme serenidad capeando temporales que parecían todos ellos capaces de derribar a grandes grandes figuras no ha perdido en un solo momento ni la serenidad ni la moderación y ha ido terminando por demostrar que llevaba el rumbo el rumbo correcto el rumbo sereno el rumbo tranquilo cuando se produjo el caso de Carod con ETA en el Partido Popular dieron por seguro que se daba el batacazo de su vida lo leíamos también en algunos periódicos no se inmutó la verdad es que ha resultado otra cosa no sabemos cuáles son sus posibilidades lo que sí sabemos es que es un hombre templado que no se viene abajo así como así y que sabe navegar bien en aguas turbulentas y siendo nuevo siendo nuevo si no estoy equivocado no ha perdido ni una sola elección ganó las es verdad también la de la Secretaría del Partido Socialista contra el pronóstico absolutamente y después ganó las yo creo que hay que empezar a valorar el mérito que tiene el ganar unas elecciones en unas circunstancias tan difíciles y después de haber pasado una sucesión de episodios y de debacles tan espectaculares y un momentito Ester Bazán nos pide paso está en la calle cerrarse del Partido Socialista ¿qué ambiente hay ahí? sí aplausos cuando se ha escuchado a José Blanco y ha contagiado además a los que están fuera con sus palabras serenidad y más aplausos algunos han dejado caer una lágrima de sus ojos pero apenas se corean con signas ni leen más viva la democracia es lo que más se ha respondido o viva la verdad esta mañana hablaron en las urnas y ahora lo hacen así en la calle bueno y Mariano Rajoy porque Mariano Rajoy también se encontraba en una tesitura personal de extraordinaria importancia colocado tan cerca de la posibilidad de ser presidente de gobierno y de pronto en un segundo pues encontrarse así prácticamente fuera del juego ¿qué porvenir veis en este momento a Mariano Rajoy? bueno yo quería antes de un minuto acabar con la felicitación a Zapatero y llevar un paso más allá yo creo que ha sido un éxito también la campaña presidencialista que el partido socialista ha hecho porque la figura de Zapatero se ha engrandecido en la campaña entre otras cosas porque el partido así lo ha decidido engrandecerla yo creo que eso eso parece que es una historia en cuanto al futuro de Rajoy efectivamente aparece ahora complicado no tanto el de él personalmente como el del propio partido yo creo que en el partido popular va a a sonar como una gran sorpresa no ya el no tener mayoría absoluta sino el perder el gobierno y se abre todo un escenario incluso internacional yo creo que esa es la gran discusión el partido popular ha alardeado mucho de una unidad a prueba de muchas cosas aquí tenemos la prueba y ahora vamos a ver cuál es exactamente yo creo que Mariano Rajoy tiene un problema muy grave que le dificulta mucho su continuidad que es el haber sido cooptado el haber sido señalado a dedo su mentor ya no estará su mentor ya no estará salvo que decidiera quedarse pero no lo creo dada la tenacidad de su capacidad de decidir su mentor ya no estará todos los que se sintieron defraudados al no ser los elegidos tendrán fuerza y una fuerza digamos que él en parte ha malgastado con una derrota que no era previsible digamos por tanto yo le veo a Mariano Rajoy un futuro político complicado y el partido que se mostró muy disciplinado con la decisión de José María Arnar sin embargo pues tenía en un porcentaje muy alto depositada su esperanza por ejemplo como Rodrigo Rato en un momento como este qué tipo de circunstancias es una prueba para el partido popular que además ha llevado viviendo mucho tiempo prácticamente con la voluntad entregada y que ahora va a tener que hacer un ejercicio de análisis y le pilla desentrenado porque han estado siguiendo al paso marcado se abre un escenario muy interesante también dentro del propio partido popular que efectivamente si como decía José muy bien Arnar no sucumbe a la tentación que sin duda alguna le van a ofrecer o le van a proponer devolver para unir a sus electores y a sus fieles desanimados probablemente y tal si no sucumbe eso es a un escenario muy interesante en el que aparecerán y volverán a aparecer las figuras se demuestran dos cosas yo creo en primer lugar que efectivamente las sucesiones a dedo son difíciles son muy difíciles y no suelen funcionar y dos veremos a ver si el partido está tan unido o no que son los líderes hoy hará una declaración supongo Rajoy que empezará a aclararnos parte de su futuro personal porque lo primero que él tiene que decidir es bueno está enfrentando lo que parece ser una clara derrota mucho más clara incluso de lo que apuntaban las encuestas de los que hemos manejado aquí ya no la de la propia mente que algo se moverá pero parece es evidente que el partido popular hoy o mañana o estos próximos días va a hacer una protesta de unidad etcétera pero digamos cuando pasen estos primeros días cuando los partidos se encuentren con el día a día va a tener que someterse yo creo que hay una ley que ahora está sufriendo en parte CIU son partidos fuertes que demuestran que tienen un suelo alto pero hay una ley a la que no escapa ninguno que cuando pierden el poder y sobre todo después de un liderazgo personal muy fuerte viven siempre una crisis profunda la pasó el PSOE está en esto CIU en este momento sí que es verdad para la estabilidad del sistema positivamente que son partidos que tienen un suelo muy fuerte CIU realmente hace un resultado duro porque se sitúa por debajo de los 800.000 votos sus expectativas digamos estaban en los 900 y habían estado más arriba pero en cualquier caso tienen un suelo fuerte lo cual asegura la estabilidad del sistema pero sufren unas crisis inevitables vamos a ver en qué punto está el el escrutinio Pedro Blanco en el 85,10% y no hay variación ninguna Partido Socialista 164 diputados Partido Popular 148,10% Convergencia y Unión 8% Esquerra Republicana de Cataluña 7% PNV 5% Izquierda Unida 3% Coalición Canaria 2% el Bloque Nacionalista Galego 1% la Junta Aragonesista 1% la Junta Aragonesista 1% la Junta Aragonesa 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 José Luis Rodríguez Zapatero por la victoria yo creo que ahora sin las cautelas que hemos venido manejando podemos ya decir el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones generales el candidato popular ha felicitado al candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero que será el hombre encargado de constituir gobierno el hombre de formar gobierno e intentar las mayorías o el juego de los votos que le permita en este momento tenemos un 85% de votos escrutado no sabemos que momento se producirá nos dicen que las estimaciones finales de quienes de esto saben definitivamente nos llevarían a este resultado PSOE 162 PP 149 PSOE 162 PP 149 esta es la estimación que damos aquí en la cadena SER cuando falta un 15% de votos escrutados pero parece que el Partido Socialista ya puede decirse ha ganado las elecciones podemos decir que ha constituido una importante sorpresa con relación a lo que se venía esperando días atrás podemos decir también que los cálculos de José María Aznar han salido mal José María Aznar se despidió pidiendo a Mariano Rajoy un mejor resultado que el que él había obtenido planteando casi como listón la obtención de un resultado que le otorgara mayoría absoluta la historia no ha sido así Aznar no sale por la puerta grande de la política con este resultado podríamos decir que tampoco tal vez con algunas otras cosas que tiempo será llegará de analizar Mariano Rajoy se encuentra en una situación delicada José Luis Rodríguez Zapatero habrá de afrontar una legislatura extraordinariamente difícil para la cual será preciso que maneje con enorme talento sus capacidades y su comprometida vocación de concordias y de consensos tratar de establecer reconstrucción de puentes muchos de ellos volados en el último tiempo en una sociedad bastante indudablemente para José María Aznar la situación tiene que ser muy dura porque una persona en fin supongo que aprenderá que nunca puedes pensar que lo controlas todo en la vida que nunca puedes pensar que serás dueño de todo lo que ocurra había preparado minuciosamente su final su salida y se encuentra con un trágico atentado y con que la sucesión no funciona como él había previsto realmente personalmente tiene que ser muy dura y parece que es una especie de fatalismo de la democracia española que sus presidentes salen en situaciones siempre que tienen algo de dramática de dramática yo simplemente quería decir que un poco los dos tanto Rajoy como Zapatero se encuentran entre pruebas voy a decir semejantes pero muy diferentes yo creo que Rajoy tiene ante sí la posibilidad si quiere de demostrar que efectivamente puede ser el líder del Partido Popular y no simplemente el designado por Aznar y ahora va a tener que demostrar hasta qué puntos el liderazgo se lo puede ganar o es capaz de ganárselo o no si él quiere y yo creo que Rodríguez Zapatero antes de lo que muchos preveían pues va a tener que demostrar si efectivamente aparte de ser un fenómeno entre comillas electoral bueno es capaz de ejercer el liderazgo y es capaz de ejercer la responsabilidad del gobierno en un escenario que yo creo que ninguno de nosotros habría imaginado hace apenas 15 días por lo complejo que es efectivamente yo quería repescar una cosa que ha dicho Josep antes que es esta especie de tragedia que parece que atenaza la política española que los presidentes salen en circunstancias difíciles y que me permitiría apelar un poco a la generosidad de Rodríguez Zapatero de evitar a presidente Aznar todavía hoy y a todos los españoles y un poco esa situación que ha vivido el presidente González es decir la figura de expresidente que deberíamos de crear entre todos el clima que lo respete que lo aparte de la vida política probablemente pero que lo respete a todos entre todos y a todos es una lección que yo creo que tenemos que aprender todos y de todos los expresidentes yo quería señalar una cosa que me parece muy importante en poco más de tres años José Luis Rodríguez Zapatero ganando un congreso por nueve votos alcanza la presidencia del gobierno no tiene precedente en la historia de la democracia española y demuestra que empezar ganando unas elecciones es muy importante para una carrera política Javier Ruiz se encuentra ahora mismo con Trinidad Jiménez Javier Trinidad Victoria eso es la palabra y ahora el adjetivo sorpresa no nos mostramos con una sensación de sorpresa porque es verdad que las últimas semanas y habíamos ido recordando la distancia con el Partido Popular y en miércoles por ejemplo nosotros teníamos dato de que prácticamente tenemos una posición igualada lo que sí es cierto es que realmente estamos emocionados más que con sorpresa emoción y una enorme gratitud por ver cómo los ciudadanos españoles han decidido otorgarnos su confianza y decirle al Partido Socialista que se hagan cargo de este país Trinidad buenas noches hola buenas noches Iñaki enhorabuena muchísimas gracias ¿ha podido estar con el señor Rodríguez Zapatero? sí he estado toda la tarde con él y acabo de bajar para ¿cómo han vivido la secuencia de entrega de datos de escrutinio? la verdad es que como usted conoce bien a José Luis Rudeca Zapatero es una persona que bueno es muy templado es muy sereno y la verdad que lo ha recibido con una extraña serenidad aunque en algún momento se ha vuelto hacia nosotros y nos ha guiñado un ojo así es una cosa tan rara pero tan clara como eso después sí que ha habido un momento más emotivo cuando ya llevaba pues un cincuenta y tantos por ciento escrutado ha pedido a su secretaria que llame a su padre que llame a su hermano y a su mujer por supuesto a Sonsoles y cuando han entrado ellos sí en ese momento se han fundido en un largo abrazo algo que estamos viendo con mucha alegría es que parece desarrollarse la noche en el marco de una sociedad serena a la altura del drama que se está viviendo se ha producido un vuelco electoral están ustedes recomendando serenidad la están recibiendo porque por lo que vemos la alegría de los suyos se está expresando de una manera muy comedida parece que como si todos de pronto hubiéramos aprendido muchas cosas todos a la vez la legislatura próxima que va a resultar extraordinariamente difícil puede convenir que se gestione con una sutileza y con un cariño con el que a lo mejor no se ha gestionado la anterior si hay algo que nos ha enseñado todos estos cuatro años de experiencia que aunque a alguien le podría parecer que son cortos años de experiencia lo hemos vivido muy intensamente y hemos vivido momentos muy duros momentos dramáticos terribles y trágicos como estos tres últimos días en Madrid pero efectivamente como decía nos han aportado serenidad nos han aportado tranquilidad y sobre todo nos han hecho pensar que los ciudadanos merecen un gobierno maduro un gobierno que solamente actúe pensando los intereses generales que esté desprovisto de una intención que pueda ser una intención partidaria en fin queremos realmente responder y estar a la altura de las circunstancias que así sea Trinidad le reitero la felicitación y ahora vamos a escuchar al portavoz del gobierno Eduardo Zaplana que en compañía del ministro del interior se dispone a ofrecer los datos oficiales a las 10 y 32 minutos de la noche vamos a facilitar los datos del recuento a las 22 17 horas y por tanto con un porcentaje escrutado del 85 coma 10 y con una participación en este porcentaje del 77 coma 44 por ciento pues bien con este porcentaje escrutado escrutado y a esta hora el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43 coma cero uno por ciento ciento sesenta y cuatro diputados el Partido Popular el Partido Popular con un 37 coma cuarenta y siete por ciento ciento cuarenta y ocho diputados Convergencia y Unión un 3 coma treinta y uno por ciento diez diputados Esquerra Republicana de Cataluña un dos coma sesenta y uno por ciento ocho diputados el Partido Nacionalista Vasco con un coma setenta y tres por ciento de los votos siete diputados Izquierda Unida un cinco coma cero seis por ciento de los votos cinco diputados Coalición Canaria que tiene un porcentaje menor escrutado como es lógico con un cero coma veintiuno por ciento tres diputados el Bloque Nacionalista Galego cero coma ochenta y dos por ciento dos diputados Chunta Aragonesista cero coma cuarenta y dos un diputado Eusco Alcartasuna un cero coma treinta y cuatro por ciento un diputado Ina Farroa Bai cero coma veintitrés por ciento un diputado Lógicamente según vaya avanzando el escrutinio se podría producir alguna variación sobre los datos que les acabo de facilitar que podría encontrarse en más o menos dos diputados en los dos principales partidos que han obtenido el mayor número de votos y uno en el resto de los partidos esta sería la única diferencia que podría producirse según vaya avanzando el porcentaje de escrutinio Muy bien pues muy buenas noches a todos y después de conocer los datos oficiales dados por el ministro del interior como portavoz del gobierno pues lo lo primero que tengo que hacer es felicitar muy sinceramente al partido socialista que ha sido el ganador el triunfador de estas elecciones el gobierno va a colaborar no le quepa a nadie la más mínima duda en este periodo de transición dando todas las facilidades al partido socialista siempre hemos deseado y lo hemos dicho en campaña electoral un gobierno fuerte es cierto que lo deseábamos para nosotros pero por el bien de España extraña serenidad aunque en algún momento se ha vuelto hacia nosotros y nos ha guiñado un ojo así es una cosa tan rara pero tan clara como eso después sí que ha habido un momento más emotivo cuando ya llevaba pues un cincuenta y tantos por ciento ejecutado ha pedido a su secretaria que llame a su padre que llame a su hermano y a su mujer por supuesto a Sonsoles y cuando han entrado ellos sí en ese momento se han fundido en un largo abrazo algo que estamos viendo con mucha alegría es que parece desarrollarse la noche en el marco de una sociedad serena a la altura del drama que se está viviendo se ha producido un vuelco electoral están ustedes recomendando serenidad la están recibiendo porque por lo que vemos la alegría de los suyos se está expresando de una manera muy comedida parece que como si todos de pronto hubiéramos aprendido muchas cosas todos a la vez la legislatura próxima que va a resultar extraordinariamente difícil puede convenir que se gestione con una sutileza y con un cariño con el que a lo mejor no se ha gestionado la anterior si hay algo que nos ha enseñado todos estos cuatro años de experiencia que aunque a alguien le podría parecer que son cortos años de experiencia lo hemos vivido muy intensamente y hemos vivido momentos muy duros momentos dramáticos terribles y trágicos como estos tres últimos días en Madrid pero efectivamente como decía nos han aportado serenidad nos han aportado tranquilidad y sobre todo nos han hecho pensar que los ciudadanos merecen un gobierno maduro un gobierno que solamente actúe pensando los intereses generales que esté desprovisto de una intención que pueda ser una intención partidaria en fin queremos realmente responder y estar a la altura de las circunstancias que así sea Trinidad le reitero la felicitación y ahora vamos a escuchar al portavoz del gobierno Eduardo Zaplana que en compañía del ministro del interior se dispone a ofrecer los datos oficiales a las 10 y 32 minutos de la noche vamos a facilitar los datos del recuento a las 22 17 horas y por tanto con un porcentaje escrutado del 85 y con una participación en este porcentaje del 77 44 por ciento pues bien con este porcentaje escrutado y a esta hora el partido socialista obrero español ha ganado las elecciones con un 43 coma 01 por ciento 164 diputados el partido popular con un 37 coma 47 por ciento 148 diputados convergencia y unión un 3 coma 31 por ciento 10 diputados esquerra republicana de cataluña un 2 coma 61 por ciento 8 diputados el partido nacionalista vasco con un coma 73 por ciento de los votos 7 diputados izquierda unida un 5 coma 06 por ciento de los votos 5 diputados coalición canaria que tiene un porcentaje menor escrutado como es lógico con un 0 coma 21 por ciento 3 diputados el bloque nacionalista galego 0 coma 82 por ciento 2 diputados chunta aragonesista 0 coma 42 1 diputado eusco al cartasuna un 0 coma 34 por ciento un diputado y nafarroa vai 0 23 por ciento un diputado lógicamente según vaya avanzando el escrutinio se podría producir alguna variación sobre los datos que les acabo de facilitar que podría encontrarse en más menos dos diputados en los dos principales partidos que han obtenido el mayor número de votos y uno en el resto de los partidos esta sería la única diferencia que podría producirse según vaya avanzando el porcentaje de escrutinio muy bien pues muy buenas noches a todos y después de conocer los datos oficiales dados por el ministro del interior como portavoz del gobierno pues lo primero que tengo que hacer es felicitar muy sinceramente al partido socialista que ha sido el ganador el triunfador de estas elecciones el gobierno va a colaborar no le quepa a nadie la más mínima duda en este periodo de transición dando todas las facilidades al partido socialista siempre hemos deseado y lo hemos dicho en campaña electoral un gobierno fuerte es cierto que lo deseábamos para nosotros pero por el bien de España queremos que sea cual sea el gobierno en cualquier caso sea un gobierno fuerte y por tanto ya saben ustedes que los resultados adversos siempre si me permiten la expresión hay que aceptarlos con la mejor cara posible y desde luego yo quiero que sepan que vamos a poner la mejor predisposición toda la predisposición para cumplir con nuestra responsabilidad hasta el final y por tanto colaborar en este periodo con el partido socialista con este periodo de transición precisamente por esa predisposición pues no vamos a hacer esta noche o no deseo hacer ningún tipo de valoración más allá de la que estoy haciendo en estos momentos parece claro que han habido circunstancias que han generado una conmoción en la sociedad española en estos últimos días pero nosotros queremos contribuir muy especialmente a un clima de tranquilidad general y por tanto yo preferiría y desearía no entrar en otro tipo de valoraciones o profundidades o profundidades vamos a colaborar como les digo en el traspaso de poderes y decirles que nos sentimos muy orgullosos ya hablo en nombre de todo el gobierno de haber servido a España de haber dado lo mejor de nosotros en el servicio a nuestra nación y a nuestro país bajo la presidencia del presidente Adnar y así lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra responsabilidad hasta el último momento desde luego quiero también dar las gracias a la participación ciudadana elevadísima hoy a todos los ciudadanos que han contribuido a esta fiesta de la democracia y sin duda también a los medios de comunicación por el esfuerzo no solamente de la jornada electoral que ha sido intenso sino también de todos estos días de la campaña electoral muchas gracias la rueda de prensa de Eduardo Zaplana y del ministro del interior que acaban de dar los datos oficiales que podrán sufrir todavía alguna modificación lo decía el ministro del interior pero que no andará muy lejos de lo que la cadena SER les da ya como dato estimación cerrada con fuentes del gobierno que nos dicen esto PSOE será finalmente 162 no es ahora ahora es 164 162 PP 149 así que el dato que vamos a anticipar como final citamos fuentes del gobierno PSOE 162 PP 149 CIU 11 Esquerra Republicana de Cataluña 8 PNV 7 Izquierda Unidad 5 Coalición Canaria 3 Bloque Venegá 2 Chunta Aragonesista 1 Eusco Alcarta Suna 1 Inafarro Abay 1 Veremos que mayorías se forman como se organiza una gobernación en una etapa muy delicada es muy importante también como se juega el próximo tiempo porque se miden todos se mide el gobierno nuevo del PSOE se mide también la oposición del Partido Popular que pasa de la mayoría absoluta a la derrota cosa que no había ocurrido nunca en España nunca un partido ha pasado de una mayoría absoluta a la derrota como ahora ha ocurrido se trata de ver cómo se produce ahora el trance con José María Aznar ahora de presidente en funciones a partir de mañana con el Partido Popular en la oposición vamos a ver qué juegos porque no debe ser fácil pasar del poder casi absoluto que ha venido ejerciendo el Partido Popular a la oposición hay que entendemos que eso no tiene que ser fácil pero hay que exigir al Partido Popular que maneje también con mucha mesura su nueva condición en la oposición de momento en lo que hace a las formas empezamos bien Zaplan ha asumido la derrota con mucha elegancia y no olvidemos son las 22.39 y ya tenemos el resultado final es decir es de una eficacia y el propio Rajoy ha llamado a felicitar yo creo que podemos decir que tenemos algunos motivos para la esperanza como son los derivados de la exhibición del pueblo español en las manifestaciones y en la participación 77 superado el 77 en fin el pueblo español ha demostrado muchas cosas y parece que la clase política impresionada por eso está dando también una medida muy interesante los ganadores con un llamamiento a la mesura que desde luego es de mucho valor habida cuenta de que ha obtenido un resultado como para que estuviera lleno de alborazo están también teniendo mucho cuidado con el luto nacional que se está se está en fin se está respetando esto está jugando en un tono de medio muy interesante el partido popular a su vez está admitiendo la derrota con una gran elegancia ojalá sea el anuncio de un tiempo bueno porque van a hacer falta muchos acuerdos para gestionar todas las grandes complicaciones que se avecinan para empezar tenemos al queda entre nosotros lo tenemos desde hace años y eso va a necesitar muchas cosas tenemos probablemente que enfrentarnos con unas nuevas realidades en la organización del estado que se pueden negociar y se deben discutir y que vamos a ver como si somos capaces de discutir de otra manera porque llevamos cuatro años en que aquí no ha habido manera de discutir nada ni debatir nada ni hablar de nada así que en fin va a hacer falta lo que por el momento parece que se tiene voluntad de mesura voluntad de yo espero que ese sea el cambio más más importante y más significativo yo creo que estas maneras y estas formas que estamos empezando a ver esta noche que yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos en términos generales pues van a ser o pueden ser la principal variación con respecto a la legislatura que ahora termina yo creo que es el mensaje más claro que ha enviado o que está enviando en este momento el electorado que quiere un cambio no le ha dado a nadie la posibilidad de mantener ni a uno ni a otro de mantener ni las formas ni el estilo ni la manera de hacer política que ha marcado los últimos cuatro años en España en esto y como ha dicho Fernando Fernández yo estoy de acuerdo siempre en que todos los juegos se hagan como se deben hacer pero no cabe duda y esto hay que decirlo que ha quedado derrotado de una manera clamorosa el estilo Aznar ese estilo es el que estamos viendo que no parece ser el que se va a jugar que ojalá sea así porque es perfectamente compatible toda la dureza con otras cosas pero bueno vamos a ver ahora finalmente se ha visto atrapado en su arrogancia esto me parece claro durante estos cuatro años se han creado distancias tan grandes que será tan difícil ahora de recomponerlas hay un trabajo tan considerable pues se tienen que recomponer se tienen que recomponer en muchos niveles se tienen que recomponer en la vida política se tienen que recomponer en los medios de comunicación en la manera de contar las cosas en la manera de dar la manera de información yo creo que uno de los primeros test a los que podemos someter digamos la primera prueba del algodón a la que hay que someter al nuevo gobierno que salga de estas elecciones es como gestiona los medios de comunicación públicos yo creo que se han convertido en uno de los caballos de batalla de esta campaña electoral y sobre todo yo creo que vamos a observar muy atentamente en qué medida es capaz de recuperar la credibilidad de eso que llamábamos y que siempre se han llamado las fuentes oficiales o la información oficial que yo creo que es uno de los castigos que está recogiendo a día de hoy esta noche el Partido Popular dos cosas José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado ya con el Rey hace unos minutos otra cosa en las elecciones del 2000 la derrota del Partido Socialista se saldó en la misma noche creo con la dimisión de Almunia ¿no? fue la misma noche esto es lo que empezó diciendo que esta era la última rueda de prensa en la que comparecía como secretario general del PSOE esto es lo que yo decía antes respecto a la decisión personal que Rajoy tiene que tomar y que en algún momento de la noche veremos que toma y que supongo que estará consultando a mi francamente con el resultado obtenido me parecería un poco precipitado digamos otra cosa es que lo deje dentro de unos días pero no hay es una gran debacle para el Partido Popular desde luego que sí vamos en este momento a acercarnos a las sedes donde están produciéndose las comparecencias está Gaspar Llamazares con rostro bastante serio comparece ahora en su sede Izquierda Unida también José Luis Carlos Rovira está compareciendo ahora en su sede Izquierda Republicana vamos a escuchar primero a Llamazares contentos de que se haya abierto una etapa de izquierdas en la oscuridad de cuatro largos hemos formado parte hemos formado parte de esa lucha contra la derecha la derrota del Partido Popular y la victoria de la izquierda como propia como propia en la calle como propia en las instituciones Gaspar Llamazares en este momento participando de la alegría de la victoria de los socialistas aunque el rostro del señor Llamazares y de quienes la acompañan es un rostro serio Carol Rovira también está ahora hablando ¿verdad? Carol Rovira que ha empezado su intervención dedicando esta victoria democrática a la memoria de los fallecidos en los atentados de Madrid han estado derrotados ¿Qué frase se está vacinando? Carol Rovira que decía que los que han intentado manipular la democracia han sido felizmente derrotados De 190.000 vots fa cuatro años con más de 600.000 vots En una única circunscripción a diputados a todas las circunscripciones de Cataluña Carol Rovira veamos qué dice Llamazares Llamazares Una etapa a la que han contribuido todos los votantes progresistas y de ello se felicita Está hablando también Giuseppe Piqué me parece ¿no? Atención que va a hablar Mariano Rajoy nos vamos ahora mismo a la sede del Partido Popular en Génova Mariano Rajoy a su izquierda Rodrigo Rato Mariano Rajoy va a dirigirse en este momento a los reunidos en la sede de la calle Génova Hay dificultades porque hay una gran concentración de fotógrafos que en este momento a Mariano Rajoy le acompaña también José María Aznar Ana Mato Gabriel Elorriaga Está muy sereno Mariano Rajoy aunque de luego se ve tiene la desilusión dibujada en el rostro a su izquierda Rodrigo Rato a su derecha José María Aznar José María Aznar José María Aznar le golpea cordialmente en la espalda Señoras y señores muy buenas noches y muchas gracias por su presencia quiero decirles que acabo de llamar al secretario general del Partido Socialista Obrero Español José Luis Rodríguez Zapatero para felicitarle por su victoria electoral del día de hoy felicitación que ahora quiero hacer pública ante todos los españoles los resultados muestran que ha sabido hacerse acreedor de la confianza de una mayoría de los ciudadanos españoles y el Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas en unas elecciones generales inexorablemente marcadas por la conmoción ante las trágicas consecuencias del atroz atentado la participación del pueblo español ha sido democráticamente elocuente el ejemplar civismo de la conducta de la gran mayoría de los electores ha representado un expresivo homenaje a la memoria de las víctimas y una serena respuesta ciudadana a la bárbara agresión de que España ha sido objeto quiero también agradecer la confianza otorgada por los millones de españoles que han expresado en las urnas su respaldo al proyecto político del partido popular a ellos a los candidatos a los militantes y simpatizantes de nuestro partido quiero ofrecerles la seguridad de que no verán esta confianza defraudada y quiero asimismo expresarles mi especial reconocimiento por su trabajo tan ejemplar en esta campaña electoral abrupta y trágicamente interrumpida el resultado electoral nos obliga a los grandes partidos nacionales a hacer un ejercicio de responsabilidad el partido popular desde luego la va a ejercer desde su situación de leal oposición teniendo siempre presente el servicio al interés general de España en el marco de nuestro ordenamiento constitucional las complejas circunstancias políticas a que nos enfrentamos exigen la estabilidad institucional y un gobierno con capacidad de decisión más que nunca la prioridad nacional debe ser la derrota del terrorismo desde la unidad y la fortaleza de nuestro sistema democrático y en este empeño el partido popular mostrará su plena disposición España es una gran nación quiero en estos momentos manifestar a todos los españoles mi convicción en las posibilidades que tiene nuestro país para afrontar todos los retos que se presentan ante nosotros manteniendo la unidad en torno a los valores y principios de la constitución al servicio de la sociedad española el partido popular se ha presentado a los electores para impulsar un proyecto político con el que España en estos años ha gozado de estabilidad política bajo la presidencia